Un tema breve, porque yo sé cómo se agitan las llamadas en la medida que tratamos los temas. Pero miren, algo breve que voy a decir antes del tema, esto es algo breve. Al jefe de la policía actual, al presidente de la república, no se están dando cuenta de lo que le está pasando con su gente. La criminalidad y la delincuencia han llegado a niveles muy peligrosos en esta sociedad. He visto artistas incluso diciendo que no vuelven más a este país. Porque hasta en apartamentos cerrados, en lugares con seguridad, entran los ladrones a saquear los vehículos y a llevarse todo. Nosotros somos un ejemplo, esta empresa está en el centro de la ciudad. La mayor parte de la gente que frecuenta esto, incluyéndome a mí, nos han robado luces. A Ramón le han robado batería, al padre Moncho le llevaron sus retrovisores, a un amigo una goma. Se robaron un carro aquí en la esquina de aquí. O sea que no respetan absolutamente nada. Y ustedes han visto que empleados, incluso de esta misma empresa, cuando salen en su motorcito, aquí mismo al doblar de la esquina han atracado y le han quitado sus motores. Han fracturado piernas, le han dado tiro. Y eso es un indicativo, eso es una... Cuando usted ve que está nublado, ¿qué significa? Que va a llover. Si usted está viendo que los delincuentes se han apoderado de las calles, téngale miedo a una sociedad que marche de esa manera. Y la policía está permitiendo que le maten sus miembros delincuentes como nada. El sargento amigo nuestro, que trabajaba ahí en el Palacio de Justicia, dos muchachones en la calle de su casa para atracarlo. Tuvo que matar uno, pero está herido. Se está recuperando. Hemos orado muchísimo por él, porque son los más serios, buena gente y tratables que he conocido. Han matado dos coroneles y un general para robarle. Y antes de ayer, a un capitán de la policía, los paran dos tipos, que eso lo tenemos en el guión de ayer, busco el señor director para que la gente vea la foto, yo publiqué de su cédula. Los paran dos tipos en un retén vestido de militar para atracarlo. Un hombre con experiencia que trabaja ahí en Bonao, el capitán Juan Darío Abreu Rosario, con apenas 42 años, se da cuenta que son atracadores. Intenta defenderse, pero lo asesinan. Lamentablemente, en el intercambio de disparos, él tratando de repeler a estos criminales que están mejor armados y mejor entrenados. Fíjense que cada vez que un delincuente dispara, mata, es acostumbrado a matar, que están, y las almas de alto calibre que usan. Y en nombre de la democracia estamos siendo muy civilizados. Lamentablemente, un motoconchero que iba pasando, se le pegó una de las balas y muere. Van de Luis de la Cruz Santiago, apenas con 26 años. Estos dos hombres que en el kilómetro 3 de la carretera de Piedra Blanca, ahí, en la proximidad de Bonao, que se ha convertido en un lugar muy peligroso, ahí le tiran piedra a las personas, ahí atracan y matan. Es un centro muy peligroso y circula mucha droga, y no hay una vigilancia porque ahí debiera haber un destacamento policial, ahí debiera haber una unidad de la autoridad, de la vaina del GEC, como se llama ahora, cámaras de seguridad y un retén de control. Porque ahí hay un elevado, hay entrada al pueblo, y debiera existir otro tipo de manejo. Y no es la primera vez. Ahí atacaron a Juan Francisco, el pelotero. Ahí mataron dos pastores. Ahí atracaron al torito. Había otro pelotero que ahora, no recuerdo que de allá, que decidió mudarse de ahí y dijo, no, yo no vuelvo más para acá, es imposible vivir aquí. Y en ese kilómetro 3 de la carretera de Piedra Blanca, ahí de Juan Adrián, que enlaza como un señor no vuelvo, municipio de Rancho Arriba, provincia de San José de Ocoa, ha habido una innumerable cantidad de asaltos. Hay siete personas detenidas. Uno de ellos, Wintin Ariel Lluber, es encarnación de 30 años. Y esas personas que viajaban en un minibus y en un carro Kia, que lo describen ahí. Es la primera y única vez que yo estoy de acuerdo. La policía tiene un lenguaje que no puede dejar de usarlo en el caso de estos criminales. Esos criminales o desaprehensivos me mataron un capitán. Nosotros buscamos y ejecutamos a los otros que lo atracaron a él para dejar un mensaje. No se puede permitir que la delincuencia sea poder de las calles y que se le esté faltando. Por eso le faltan respeto, porque no hay autoridad. Y cuando la policía va a arrestar a una gente, le dan una galleta. Y cuando van a bajar una música, miren cómo fueron los policías ahí a una discoteca. Y los dueños le entraron a Pedrada y ellos tuvieron que entrar a tiro y tuvieron que salir para no matar a gente ahí. No hay respeto. Y tiene que haber un mensaje contundente en una sociedad desenfrenada que camina hacia su destrucción. Esta sociedad está desenfrenada. Ya no es un asunto de teteo y de juzga. No es que en esos teteos están fumando, están consumiendo cocaína, marihuana y drogas. Y se han convertido en centro de distribución y acopio del narcotráfico. Y están prostituyendo a nuestra juventud y están dañando la sociedad. Y hay un irrespeto a la autoridad. Y no, donde se pierde el respeto a la autoridad, la sociedad se destruye. Y es en el único momento que yo estoy de acuerdo con un intercambio de disparos. Y eso es automático. Eso no puede perderse. Alberto Ten. Yo estoy de acuerdo con las visitas, con los lambesacos y tumba polvo que están con... Vamos a conformar patronatos y vainas para tumbar polvo y vainas de esas. Pero hay que trabajar para mandar un mensaje a la sociedad. Eso no lo pueden agarrar, eso hay que ejecutarlo. Y yo sé que me van a criticar. Hay bien decir todo el mundo, pero esto hay que tomar la ley del talión en el caso de la criminalidad. Y la policía debe retomar la calle. Hay que mandar un personal nuevo, entrenado. Tienen que mandar a esos muchachos. Asimilen, yudokas, karatekas, boxeadores. Especialistas en artes marciales mixtas. Hay que sepan manejar palos, tubos. Y que sepan someter a la obediencia. Para cuando le hable la autoridad hay que respetar. Hasta a las mujeres le están dando galletas a los policías, a los coroneles, a los tenientes. Y si a usted lo buscaron, general Alberto Ten, es porque usted lo considera un hombre de pantalones. Y si usted era guapo cuando dirigía Santiago, cuando dirigió aquí en San Francisco, cuando dirigió en Puerto Plata dos veces, cuando dirigió en Barahona, ahora que usted es director de la policía jefe, usted tiene que actuar igual y dejar la diplomacia por respetar el carguito. Porque usted corre el riesgo de que le pase lo mismo que a Edward Sánchez, el anterior incumbente, que por diplomático y mano floja se lo llevaron. Y yo lo advertí, y aquí me criticaron. Y yo dije, se lo van a llevar. Porque, y estoy de acuerdo que se modifique la ley. Esa vaina de director, ¿qué es eso de director? Usted puede ser director de un colegio, de una universidad, de un instituto. Director de aeronáutica civil, por el principio de autoridad con que fue creada la policía en 1936. Tiene que imperar. Y tienen que dejar que trabajen. Esa vaina de dejar que un jefe de la policía llegue ahí atado de mano para que un grupo de pendejos civiles que no sabe nada de eso comience a nombrarle el personal. Donde un jefe de la policía tiene que permitir que trabaje con su equipo para que esté blindado con gente de seguridad. Porque dentro de la misma policía viven de la criminalidad de delincuencia muchos que no están interesados en el orden. Y esos que hicieron un plan macabro fueron los que hicieron saltar a Eduard Sánchez del cargo. Y estoy viendo lo mismo ahora. Misma cantidad de secuestros, de atracos de bancos, matando militares, y con un irrespeto en las calles terrible. Y donde quiera que haya un teteo que va a la policía, lo sacan a pedrado y a palo, no hay respeto. Entonces tiene que haber un mensaje contundente. Y el presidente ha dado todo el apoyo, el aval para transformar a la policía, pero no se le puede andar a la criminalidad con mano de seda. Hay que entrarle en su terreno, como usted dijo cuando tomó posesión, Alberto. En el terreno que yo quiera. Y le dijeron la violencia, la violencia. Papá y mamá de delincuente, compre ropa prieta para que guarden luto, lo vamos a enterrar. Porque cuando un delincuente viene y le roba una irrespeta, por ejemplo, como la mía, me ha encojonado esa vaina más que el carajo. Yo tengo que mandar a buscar eso fuera del país, mandarlo a buscar fuera y agotar un tiempo. Y ese tipo va y la roba, toma, dame 500 pesos y se da un pase. ¿Y ustedes saben por qué este país está mal? Porque aparecen basura que le compra a esos robados. El que agarra y compra un celular robado es tan criminal como el que los roba. Tenemos ahí un incumbente que debe cambiarlo, Luis Abinader. Qué bueno que cuando fue a San Pedro le dijo, ¿y qué hace aquí? Yo no sé qué hace aquí el director de Indotel. Casi usted la enviándole al presidente, no le gusta saber de Lambone. Como quien dice, ¿qué hace usted aquí en San Pedro? Usted siendo de Indotel. Ponga a una gente ahí que haga un trabajo porque eso se ha quedado igual. Y hemos vuelto a los robos de celular, a los tracos en la calle. Está acabando la criminalidad. Y este es un país seguro que la gente tiene miedo de venir aquí. A cada rato mandando turistas y extranjeros para atracarlos y robarles. No, 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 no. Eso no se puede permitir. Mano dura con la delincuencia. Para mí, a Dios que me perdone, los delincuentes deben estar en la cárcel y seguro en el cementerio. ¿Por qué un delincuente no piensa dos veces para matarlo a usted cuando le va a quitar un celular? Cuando le va a quitar a usted. Hoy vamos a seguir permitiendo que un coronel esté comiendo como pasó ahí en el picapollo Victoria y que agarren y lo maten comiendo. Y lo acribillen. No, no se puede eso. ¿Quieren mambo? Vamos a darle mambo a los delincuentes. No se puede andar con diplomacia. No se puede permitir que un policía que le están entrando a tiro le tire un beso, le tire una rosa a un delincuente. No, 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 no. Tiene que acabarse esa pendejada. Tiene que haber... Hace falta un hombre con pantalones ahí y por eso que piden mucho al jefe. Buenas noches.